Que onda mi gente, bienvenidos al taller Falcón El día de hoy estamos trabajando en el 2016 Ford F-150 Pero este procedimiento es casi casi igual para todos los Ford como desde 2015 para arriba Todos los que tienen el código P1450 Que significa que la válvula de perch que viene o que es del sistema de la evaporización Del tanque de gasolina no está sirviendo, no está haciendo lo que tiene que hacer Sostienes este código en tu carro Creo que los Ford Fusion, Expedition 150, unos Mustangs también Tienen ese código P1450, mantente aquí Ok, primero tenemos que quitarle la tapa al motor Y en esta F-150 son esas dos tuercas de 10 milímetros para quitarle plástico de arriba Y aquí tenemos el código de motor que tenemos, el P1450 Que el tanque está excesivo de Vacuum Ok, la válvula está aquí arriba del Intake En esta F-150 está en el lado izquierdo del motor Tenemos este clip verde atrás Y tenemos dos puntos más donde van a ir conectados hacia el Intake Uno en frente y uno... Ok, esa es la válvula que está aquí en este F-150, ¿verdad? Esta válvula normalmente tiene una entrada por atrás, una entrada por enfrente y un conector Y si quieres saber cómo la puedes checar, esta válvula Normalmente la puedes conectar a una escáner a tu carro Y con la escáner puedes abrirla a 10%, 20%, 30% Abrirla completamente Pero si no tienes una escáner Esta válvula con la computadora le da el comando de que se abra a cierto tiempo 10%, 20% y X cosa Ahora, si no tienes la escáner Lo que podemos hacer para checar esta válvula Esta válvula está conectada directamente al Intake del motor El Intake del motor siempre está siendo vacío o Vacuum Entonces siempre le está llegando Vacuum A la manguera que viene del Intake a esa válvula La manguera que está de atrás que va a ir hacia el tanque de gasolina Eso es lo que podemos hacer para checar esta válvula La vamos a desconectar y desconectamos el cable Que viene haciendo la comunicación con la computadora Entonces desconectándole el cable de la comunicación Desconectando la manguera que va atrás Que va a ir hacia el tanque Esa válvula se tiene que mantener sedada Siempre Porque no le está diciendo a la computadora que la abra Entonces para checar lo que podemos hacer es La desconectamos, le quitamos esa manguera de atrás Nos metemos dentro del carro o la camioneta La prendemos Entonces le ponemos el dedo por atrásito De donde desconectamos la manguera Si sientes cualquier vacío O que está chupando el dedo No importa el porcentaje Si se siente muy poquito o lo que sea Ese es tu problema Porque esa válvula tiene que estar completamente sellada Completamente cerrada Si no le está diciendo a la computadora que se abra Entonces una vez más Desconectas de atrás Desconectas el conector Pasa y prende ese carro Y le pones el dedo allá atrás Y si sientes su opción Esa válvula está mal Y ahora seguimos el video Ok, aquí tenemos la válvula otra vez En esta válvula en particular Tenemos un conector Y tenemos tres lugares donde van las mangueras Tenemos el clip verde de atrás El blanco Y aquí está donde va hacia el intake Y estos clips con un pico Nomás quítale el seguro Lo haces hacia arriba Como se ve aquí So igual aquí El de abajo también Y tienes el verde de atrás Y ya normal Desconectas el conector Y ya puedes quitar La válvula de aquí Y aquí ya teniendo la válvula afuera Les quiero enseñar bien Por donde se va a checar Donde va conectada la manguera de atrás En este es donde le vas a tapar con el dedo Para ver si ya hace succión A ver si está completamente sellada O se está quedando abierta Y aquí tenemos el número de parte Para esta camioneta Ok mi gente Y así es como se puede checar La perch valve Como se cambia Y espero que este video Les haya ayudado en algo Como les digo Este video es para todos los Ford Con el código P1450 Como siempre No se olviden apretar el like Apretar la campanita Para que no se les pase ningún video Y nos vemos en el siguiente video